Estamos en el último taller de platería de Alemania, que se fundó en 1829. ¿Y qué se hace? Principalmente cubertería, obras de arte y lo más importante, la Copa de la Champions. ¿La Copa de la Liga de Campeones se hace aquí? Sí, vamos a ver. ¡Brundenbogen! Ahí va, la Copa de la Liga de Campeones de Champions. De la UEFA. De la UEFA. Madre mía, los aficionados al fútbol. Este es el diseño original, de los años 60. Este es el molde. Ah, de madera. Y, por lo tanto, la plata se va primero forjando para darle la forma inicial. Ah, ¿se no esto es plata? No. Empieza allí la copa a hacerse. Ah, aquí empiezan a hacerla. La base de la copa. Dentro de la Copa de oro es de 24 quilates. Es de oro, pero solo la parte interior. Este es el estado que tiene cuando termina de darle la misma forma y pasamos allí a darle los puntos de soldadura. ¿Qué son cuántos puntos de soldadura en total? 925. 925 puntos de soldadura. Primero se la calienta. ¿Y quién se ha llevado esta copa a lo largo de la historia? Bueno, primero, para tener derecho a llevarte la copa, la original, tienes que ganar tres veces consecutivas la Liga de Campeones o cinco veces. Y a día de hoy, solamente el Real Madrid, el Milan, el Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich lo han conseguido. Han conseguido tener esta copa. Esta es la copa que luego llenan de champán, ¿no? ¿Cuántos litros de champán caben aquí? 15 litros. Ah, esas son las asas de la copa. Mira, Baki, por eso se le llama la orejona. Ah, por las asas que tiene, ¿no? ¿Se la van a poner ahora? ¿Cuántas copas habéis hecho? A ver. Ya. Ah, todas esas. Todas para Bayern Múnich. O Madrid. Todas las ha llevado el Bayern de Múnich. O el Real Madrid. Todas las ha llevado el árbol. Todas las ha llevado el árbol.